¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast, el primer podcast o segundo podcast... Del año. Del año. Y pues bienvenidos a todos, esperemos que se le hayan pasado chido, que nos hayan visto y como siempre decimos si están haciendo sus deberes o ahí limpiando las casillas y lo que estén haciendo yendo al trabajo pues escúchenos y coméntenos, reaccionen. Y pues el día de hoy tenemos un tema bien padre, tenemos un temazo que es, invitamos a unos amigos para que nos compartan un poco de su historia, unos amigos que ya se van a casar pronto. Y yo... Así es, porque traigo muchos. Ay, pero mi ni tiene a mí. Kim Richard y Shia Hancock. No, las invitamos y queríamos conocer más de ustedes, que la gente conozcan. Son una pareja que trabaja con nosotros en el grupo de jóvenes de Breaking Time y pues bienvenidos. Y también que son amigos de hace mucho tiempo, ya los conocemos y la verdad es que su historia nos ha inspirado demasiado y yo creo que tienen mucho para enseñar a los jóvenes. Y también que podemos aprender cada vez más y más de lo que Dios hace en la vida de otros. Y entonces, pues, si gustaban presentarse, para los que nos estén escuchando y no nos han visto. Ok, bueno, yo soy Semis y no sé qué otra presentación, pero soy Semis, estoy ahorita trabajando con ellos, con Breaking Time. Ya me voy a casar con Paulín y listo. Y yo soy Paulín, Pablo. Pues, este, también, o sea, yo los conozco desde hace rato, Missy, me he visto por aquí en el canal. De hecho, a los dos, no, es que ella casi... Sí, llegaste a salir unos nuevos videos, ¿no? No, yo no. Sí, ella solo salía en el primer canal, en el de Wilson. Ah, sí. Sí, sí, sí. Así que vaya. Bueno, es su regreso al canal de Breaking Time. Sí, sincero, yo nunca había estado. Ni en los retos, ni nada. Oye, si el cine es la pantalla grande y la tele es la pantalla chica... ¿La pantalla mediana? No, ¿cuál sería YouTube? Pantalla mediana. Nombre. Nombre. Pues es que puede ser el tamaño que tú quieras, como Barbie. Es lo que tú quieras. Es más, no es Barbie, es este... ¿Sí es Barbie? Mattel, ¿no? Mattel. ¿Por qué no? Es lo que quieras ser. Es Barbie. Es Barbie. Ay, no es Mattel. Que nos patrocine. Nos patrocine. Bueno, pero cuéntanos desde hace cuántos años se conocen, algo así un poquito, para qué. Para los que no saben nada. ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse? Ajá. Pues a ver, de conocernos, de así como de que sabes de su existencia, tiene bastante tiempo. Pues desde que yo llegué a la iglesia. Ajá, desde que yo llegué a la iglesia. Desde que yo llegué a la iglesia de chiquita. Sí, desde... O sea, de solo saber que existíamos mutuamente. O sea, desde que llegué a la iglesia y eso es como haces tantos años. Yo solo me acuerdo que cuando estábamos en la escuelita norteamericana, Pablo le hacía bien alto bullying a San Luis. No, él no lo hacía. Sí. Hacía otras personas que no vamos a visitar. Él no. Sí. Nos juntábamos y Pablo sí te hacía bullying. Yo no lo recuerdo. Tengo un video, mira. Ay. No, Pablo no era. Era un video de nosotros. Sí, yo no lo recuerdo. Pero Pablo, pero no era bullying malo. Era bullying cristiano. Ah, era bullying cristiano. No, yo llegué a la iglesia. Eso me ama. Tú, a ti no te amas. No, yo llegué a la iglesia a los cinco. Que es ya hace... Ya vas a... Ni digo cuántos. Ya hace tres años. Ya hace tres años. Y... Ah, pues todos conocían a los hijos de pastor. Entonces ya yo conocí a Paulín. ¿Quiénes son? Pero nunca me... Me llamó la atención. Yo se jugaba con Vanne. Ah, unas veces sí jugaba con Vanne en esta casa. Sí. Sí. ¿A qué? Ah, ¿a qué? No sé. Sí. Así con su... Con Troy y Gabriela. Ah, sí, sí, sí. Su hermano se convirtió en tu Troy. Ay, sí. Sí, sí, sí. Y qué... Pero ya, o sea, nos empezamos a conocer gracias a... Gracias a ellos, pues, su culpa. Sí, gracias a ellos. Eso para nosotros. Sí. Sí. Si quieren conocer a su pareja, búsquenlo. Si invitan a estacionar. Yo sé. Sean nuestros amigos. Sean sus amigos. Sí, yo creo que ya nos empezamos como a conocer más y a relacionar más cuando íbamos en la prepa. Ajá. Y, bueno, pues, yo acompañaba a Lalo aquí a... Ligarse. A conquistar Ariasni. A Evangeligar. A Evangeligar. Y como Ariasni siempre estaba con Semis, pues, ya yo me quedaba con Semis. Sí, porque es muy chistoso que nuestras historias son muy... o similares en tiempo. Ajá, sí. Entonces, este, ahí fue cuando... o sea, solo nos hicimos amigos y siempre cuento la historia de la canción. Pero esta es la canción, es muy épica, sin esa canción. A ver, cántela. A ver, ¿cuál es? No, pues, no. Ay, yo no la voy a cantar. ¿Cuál es tuya? Te estoy preguntando. Cuando Pablina estaba... usted estaba ligando. Ajá. Bueno, tú no, pero Lalo te estaba ligando. Sí, la ligamos. Sí, la ligamos. Lalo te estaba ligando y tú la estabas bateando. Ah, sí. Bueno, ya, los que están en el podcast. Yo creo que muchas veces lloré en el salón. Sí, sí, sí. Ari también lloró. Yo también lloré. ¿Te pedí? Por mí no. En el estudio se interesa. En el estudio se interesa. ¿Qué es lo que dice? Sí, sí. Sí, amor, sí. Bueno, no esperas de nosotros, ¿no? Ahorita no vamos a hablar. Ya hablaron la de ellos. Pues sí, pero quieren hablar más. Ya, ya, ya. Váyanse a los otros podcasts. A la canción, a la canción. Entonces, este, estaba la canción de Bruno Mars. ¿Cómo se llama? De Weyibar. Ajá, entonces está muy bonita esa canción. Pero él la estaba escuchando, entonces yo estaba al lado de él. Y yo, wow. Yo siempre bien expresaba, wow, esa canción está bien bonita. Y él, solo súper serio, me volteó. Yo se la voy a cantar a mi esposa. Y ahora yo voy a ser su esposa. Entonces. Que se la cante a ver. Que se la cante a ver. No, todavía no es mi esposa, ¿no? Sí. Sí. Y... Cortándote el dedo y te dejas el anillo. Y ya de ahí, ¿no? De ahí. Sí, pues de ahí nos empezamos a relacionar mucho. Bueno, obviamente primero como amigos, ¿no? Sí. Como algo más. O sea, era pues estar ahí, estábamos todo el rato en la escuela, nos conocíamos, empezamos a platicar. Y lo chistoso es que nos dimos cuenta que éramos totalmente puestos, diferentes. Muy opuestos. Pero eso fue lo que yo creo también nos... Nos gustó, ¿no? Nos unió. Estuvo chistoso esa parte. Chévere. Pero de ahí empezamos a hacer... Chévere. De ahí nos conocemos más, así. Sí, sí. O sea, como que la prepa fue el fundamento de nuestra amistad. Ya después... La universidad. Ya la universidad, sí, ya estando en la universidad, pues fue cuando, pues nos gustamos. Él nunca había dicho, bueno, no sé. Le gustaste tú. Pero él para decirme así como, oye, sí, me gustas, me acuerdo mucho de ese día. A él en verdad, en verdad, le costó mucho decirme. Mira, no tanto como la propuesta. Ah, bueno, nada tanto como la propuesta, pero claramente. Pero, pues sí, ese fue un camino de muchos años. Sí. De mucha espera. De mucha espera. Sí, de mucha. Ah, y si pudieran describir su relación con una sola palabra. Esta, esta está chida, porque si pudieran describir su relación con una sola palabra, ¿cuál palabra sería? Bueno. Yo tengo una, pero... Cada quien, no, cada quien una. A ver, no, pero no sé. Yo prefiero... A ver, ¿qué les parece? No tiene... ¿Qué le parece si... Si la escribes tú aquí? A ver. Y... Y que se me la diga y después ya tú... O la decimos al mismo tiempo, yo sé qué vas a decir, yo sé qué vas a decir. Sí, sí, sí. A ver, tú por qué. Hasta tú sabes. Ok. Y yo así. Sí, creo que yo también sé cuál es. Hasta ni sabe cuál es. Ay, qué bonito tiene su lapicción. A ver. ¿Listo? A ver. Gracias. No. 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 ¿En serio? No. No. ¿En serio? No, sí, gracias. 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 Ah, felicidad. Se ganaron un auto. Vamos a enseñar. ¿Por qué gracias? ¿Por qué? ¿Pero por qué gracias? ¿Por qué esa palabra? Bueno, tú, tú, Diego. Bueno, pues, gracias yo creo que es, pues, mucho de la gracia que recibimos de Dios en nuestra relación, porque, pues, obviamente, ya vamos ahorita en unas preguntas, vamos a contestar quizás un poquito más eso, pero, pues, digamos que no todo el tiempo fue de nosotros esperar y no todo el tiempo fue de, ah, sí, este, queremos hacer las cosas bien, ¿no? O sea, hubo momentos en donde, pues, no sé, queríamos, este, simplemente estar juntos, queríamos estar nosotros y eso nos llevó a desobedecer, pero, pues, por la gracia de Dios es que estamos aquí y nos vamos a casar. Sí. Entonces, por eso. Sí, yo creo que, pues, al final la gracia es un regalo y no necesitamos hacer nada, ¿no? Por obtener gracia. O sea, y sin embargo, muchas de las decisiones que tomamos no eran las mejores. Y aún así Dios dijo, está bien, o sea, por gracia están juntos. Y yo creo que por gracia fue nuestra amistad, nuestro noviazgo y ahora el compromiso ya a punto de llegar al matrimonio. No hay otra forma mejor que describir la que fue por gracia. Sí, pero es bien padre, porque tampoco no es el mensaje, hagan lo que quieran y Dios lo va a restaurar, sino que es bien padre que hubo, yo creo que un momento en el que dijeron ustedes, ok, hay que volver a Dios, o hay que hacer las cosas diferente, y en ese momento Dios da, ahí es la gracia, porque a pesar de que hayamos hecho las cosas mal y todo eso, Dios derrama de su bendición, aunque no la merezcamos, simplemente por el hecho de decir, Señor, me rindo, te entrego todo lo que soy. Y no sé si pueden hablar un poco de ese momento en el que Dios, se encontraron, no sé, cómo fue que, el momento en el que encontraron la gracia, no sé, que recibieron restauración o cosas así. Algo que dice mucho su mamá siempre es, si no hubiera arrepentimiento, quizás no hubiéramos encontrado la gracia. Y nos menciona eso siempre, siempre, y sabemos de muchos otros testimonios de otras parejas que también en el noviazgo, en el transcurso donde se quieren, pues es un poco difícil, pero sin embargo no existe esta parte de reconocer que tú la regaste, o que tú fallaste, y creo que los dos tuvimos diferentes temporadas, como en el momento que dijimos, creo que ya es tiempo de dejar hacer las cosas a nuestra fuerza y de nuestra manera, porque cuando lo haces así, nunca sale bien. Pero fue cuando yo terminé la universidad, que fue hace tres años, yo me fui a Estados Unidos, y me acuerdo mucho que nos despedimos creyendo que ya se había terminado todo, o sea, lo que había. Y lloramos mucho, lloramos mucho, mucho, pero yo me acuerdo que estando allá, este, en un campamento que solo era puro inglés, ni siquiera, ni siquiera tengo así como el versículo, la palabra que Dios vino, no, no, no sé, solo, pues era el Espíritu Santo, donde yo ahí decidí entregar todos de Pablín, así todo, todo, y creo que ahí encontré la gracia a otro nivel mayor. Pero creo que eso fue gracias al arrepentimiento y al reconocer que yo también había cometido muchos errores. Que claro, ya después con acciones hay que ir limpiando esos errores, ¿no? Pero en ese momento yo lo dejé ir totalmente y pues se lo entregué a Dios, porque creo que a veces, cuando ya tienes mucho tiempo con una persona, lo conoces, te aferras mucho a tener el control de. Y en mi opinión ese fue el más grande error, porque cuando intentamos hacer todas nuestras fuerzas era cuando menos, nada salía, se veía como un túnel oscuro donde caminabas y caminabas y seguía oscuro, seguía oscuro. Pero yo creo que lo que funcionó fue el encuentro personal de cada quien. Bueno, ese fue el mío. Sí, yo pienso que también fue en esa etapa y algo que yo estaba pensando y que es parecido a lo que decía Semis, es que sí hay niveles de gracia. Sí. Obviamente, pues, la humanidad, todos los que seguimos aquí vivos, tenemos una gracia porque, pues, no nos hemos muerto, ¿verdad? O sea, todavía tenemos una oportunidad de, pues, de arrepentirnos, de buscar a Dios. Entonces, esa gracia, pero está la gracia que ya es como, como les puedo decir, como que ya sabes que la tienes, o sea, es como ya sabes lo que sucedió, ya sabes que te arrepentiste, porque eso es muy importante, arrepentirse. Pero ya cuando estás del otro lado, ya cuando te arrepentiste, entonces es cuando empiezas a valorar esa gracia. Sí. Entonces, este, sí, fue más o menos en esa época, o sea, más o menos igual cuando ella se fue, porque de verdad, o sea, lo, lo entregamos todo y dijimos, ¿sabes qué? O sea, si te lo damos a ti, Dios, este, es lo que es nuestro deseo, nuestro corazón, pero ya no queremos hacer, este, las cosas son mal, no queremos desobedecer, etcétera. Entonces, ahí fue donde, pues, ahora sí que dejamos de hacerlo en nuestras fuerzas, y fue cuando realmente se pudo ver, este, pues, era así que un buen fruto y que fue un cambio, ¿verdad? A ver. Sí. Órale. Sí. Sí, pues, también nosotros, este, quiero agregar algo que aprendimos también en un proceso muy parecido, es que cuando nosotros decidimos poner todo en el altar. Sí. Y hay un dicho que dicen que si déjalo y si es para ti, déjalo ir y si es para ti, regresa, ¿no? Pero entonces, este, yo creo que podemos agregar esto de déjalo en el altar, y si es para ti, Dios lo va a entregar como de una forma más madura, y si no se va a deshacer en el altar. Es como cuando metes como un pedazo de fierro y lo metes al fuego, y se funde y se entrega ya de una manera diferente, ya tratado, pero si se deshace todo, pues, obviamente ya no vas a recuperar nada de eso. Sí. Y aprendimos eso, y qué padre que... Sí, pero y también, es un descanso que puedes descansar en, por ejemplo, bueno, yo hago un consejo que a veces que me gusta dar, porque es verdad que en el momento en el que tú entregas todo en la mano de Dios, sabes que es un Dios que te ama, es un Dios que va a procurar lo mejor para ti, y que si Dios lo deshace por alguna forma, o si Dios dice, esta persona no es, también puedes descansar en eso, en que Dios va a cuidar tu corazón, de que Dios va a hacer todo perfecto, entonces, así como ustedes dicen que en el momento en el que ustedes como que le dejaron el control a Dios, todas las cosas comenzaron a funcionar, porque en verdad, Dios es el más inteligente, Dios sabe lo mejor para nosotros, y cuesta, y es bien difícil y todo, pero vale la pena dejarlo en las manos de Dios, y yo creo que incluso el que nos cueste y el que nos duela, es bueno, porque en esos momentos, yo, bueno, yo me acuerdo de mi, en nuestro proceso, es en el que más mi carácter se formó, en el que más, este, yo aprendí en el Señor, entonces, es como un descanso, podemos descansar en el Señor, que deja el control al Señor, y vas a recibir gracia, y también algo bien bueno, que es como recordar de lo que, de la historia que ustedes están contando, es que puede ser que otras relaciones, si hay de los que nos están escuchando, tal vez alguien está diciendo, es que ya la regué, o es que mira, estoy haciendo las cosas mal, o es que ni siquiera sé cómo hacer las cosas bien, este, no quedarnos en ese, como, ah, pues estoy haciendo las cosas mal, y voy a seguir así, sino ir delante de Dios y decir, Señor, no sé hacer las cosas, no sé hacer las cosas, dirígeme, ayúdame, yo creo que, eso es bien importante, pues en todas las relaciones, porque, así, vamos aprendiendo, ojalá que ya supiéramos, desde que, desde que, ojalá que, Dios nos diera como, todo el entendimiento cuando alguien nos gusta, pero a veces, te gusta alguien, y no sabes ni qué hacer, y no tienes que decir, como corta en todo, yo creo que sin ese proceso, no seríamos mucho de lo que somos ahora, pero no se debe a nuestras fuerzas, porque al principio queríamos como tener todo el contra de nosotros, y hacerlo a nuestra manera, y como nosotros creíamos en nuestra mente inmadura, porque a veces pasa que tú dices, este es todo lo mejor, y como dices tú, o sea, hay gente que puede decir, yo estoy iniciando mal una relación, creo que es muy importante ir a la palabra, porque los noviazgos delante de Dios no son los mismos como la gente los maneja, o sea, la gente cree que tener problemas, pues ya es parte del paquete, y sí, pero cuando tú llevas esos problemas delante de Dios, o tus fallas delante de Dios, es cuando cambia, como todo el proceso de, sí, sí, como el proceso y el resultado del proceso. Y cambias, no dices, bueno, pues el problema, pues así son los noviazgos, hay que tener problemas, sino, ay, qué Dios quiere enseñarme, cómo podemos mejorar, todo es totalmente diferente. Sí, sí, sí. Y ahora, este, ¿ustedes cuál creen que sea su mayor prueba que han tenido en el noviazgo? Así que, pero la que dice, no, esta nos costó un montonar. Bueno, el esperar a estar juntos. Sí, definitivamente. Sí, sí. O sea, el tener que esperar, el, pues el someterte y decir, es que, o sea, eso es lo que yo quiero, sí, pero no se trata, o sea, es tampoco, también es ese lado, o sea, no es como decir, ah, yo me espero y hasta que Dios me lo dé, no. También es, yo creo que eso viene junto con eso, y es de entregar las cosas, porque cuando lo entregas, realmente no tienes una seguridad de que sea para ti. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú lo entregas sabiendo que de todos no se lo van a dar, entonces no estás entregando nada. Sí. Es como si yo le diera a mis papás algo y yo sé que lo puedo tomar en cualquier momento, ¿no? Pero cuando tú te entregas algo y no sabes si va a regresar a ti, entonces es donde realmente, pues, estás haciéndolo de corazón y estás dando la confianza en lo que Dios tiene para tu vida. Sí, o sea, incluso esperar desde cosas bien chiquitas, como esperar a poder ir a la plaza, de la mano. O sea, a veces cosas que la gente hace comúnmente, como tú vas a la plaza y ves a muchos niños ya de la mano, y es como yo tuve que esperar muchos años a poder ir de la mano, ¿no? Sí. Y yo creo que eso fue lo más difícil, por eso ahora en el proceso del compromiso y llegar al matrimonio es como mucho gozo decir, wow, por fin, o sea, no vamos a salir a la plaza solo una vez a la semana, vamos a poder salir todos los días a la plaza y estar 24-7, ¿no? Pero sí fue un proceso porque es, tú cuando estás como en la sociedad y miras a todos que tienen novios y que van al cine o a la plaza o salen, tú deseas eso, y más como chavito, o sea, como chico, tú dices, este, yo quiero hacer también eso. Nosotros lo deseamos mucho, pero hasta que te entra la convicción, hasta que entra la convicción de el por qué, por qué quieres ir de la mano con alguien a la plaza. Ajá, ajá. Y tener una verdadera convicción de porque es un noviazgo o porque te vas a gastar también. Sí. Entonces creo que cuando nosotros empezamos a ir a la plaza, así como, que fue, eso fue hace que llevamos un año y medio. ¿Cómo no? Un año, no, ayer. Ayer. No, un año y medio de novios oficiales, así, bien, con permiso, que Dios, Dios, Dios y el mundo lo saben. Sí, sí, sí. Lo gozamos mucho y lo aprendemos a valorar porque creo que hay pequeñas cosas que la gente lo ve tan común como ir a la plaza agarrados de la mano. Pero cuando vale la pena la esperar, eso dices, wow, qué a gusto podría hablar. Sí, lo valoras mucho. Y saben que algo que también estoy pensando que te estaban diciendo eso también es bien bonito. No solamente, pues, ahora sí ya puedo agarrarle la mano a la persona que amo, no sé, pero es el descanso de saber que es la persona con la que te vas a casar y que es una persona que tú elegiste y que Dios te ayudó a elegir y que es una persona madura, que amas. No es como una relación cualquiera, sino es como tengo a mi futuro esposo, ¿verdad? Sí, sí. También algo que, bueno, nos asustó mucho y que digo, o sea, es algo muy diferente es que no vas con la preocupación de y no tienes permiso y eso, aquello. O sea, realmente estás en libertad, estás en paz porque sabes que estás haciendo las cosas bien. Entonces, este, es otra de las cosas. Sí, a mí me pasaba con nadie que cuando salíamos yo tenía otras ganas de agarrarla de la mano también. Pero yo decía, no, es que no. Pero es que a lo mejor la gente va a decir que qué exagerados somos, ¿no? Sí, qué de la mano. Sí, qué de la mano. Pero hasta cuando hablábamos y nos agarrábamos de la mano yo, ay, gracias. Sí. Pero a darme cuenta que no somos exagerados, sino sabemos que la relación, como dijo el abuelito de Spider-Man, que llevo una gran responsabilidad en una relación porque estás, este, con, tratando el corazón de otra persona que no estoy. Entonces, no puedes ir por la calle e ir dañando el corazón de la gente para ver cuál te acomoda a ti. Exacto. Entonces, el tiempo ha sido una de las pruebas más difíciles cuando quieres hacer las cosas bien. Sí. Y yo creo que ahí estamos en la misma sintonía, ¿no? Sí. Pues tenemos otra pregunta que es que si Dios, yo creo que cada uno de ustedes tenía un llamado individual, a lo mejor, ¿y cómo le hicieron para, al momento de ustedes decir, bueno, nos vamos a casar para unir ese llamado? Porque a lo mejor cada uno tenía su llamado. Igual nosotros compartimos en un podcast, teníamos un llamado diferente. ¿Cómo fue que dirijeron? Bueno, pues vamos a unirnos. Y si nos pueden compartir así, ¿cuál creían que es su llamada? Ajá. Pues yo creo que de mi lado no ha sido mucho cambio, o sea, no se trata de decir, ah, yo no voy a cambiar mi llamado, pero pues realmente después de hablarlo y orarlo y así, hemos sentido que, o sea, es lo que, pues, nosotros creemos que Dios quiere que hagamos ahorita, que es esto lo que estamos haciendo, pues ayudar a nuestra iglesia local, apoyar con los jóvenes, con los chicos, todo este tipo de actividades sirviendo dentro de la iglesia. Yo, pues, de hecho, me regresé aquí a Pátz, pero yo estaba en otra ciudad, ya tenía mi trabajo y todo, y yo sentí de ellos, y me dijo, ¿sabes qué? Regrésate, o sea, no, no este no es tu lugar, aunque ya tenía, pues, un buen empleo, ya tenía varias cosas que yo podría haber hecho en mi vida, pero no sentía que era lo que Dios quería para un propósito en mi vida. Entonces, me regresé, y bueno, ella también pasó por algo muy similar. Sí, yo creo que el mío, o sea, yo realmente no sabía cuál era mi llamado. Como que siempre fue algo que yo le dije, que estaré bien otro día hablar sobre el llamado y todo eso. Porque hay gente que sabe, ya sé, yo no sabía, no sé, aún estoy en lugar, es cierto, pero es llamado, es que es llamado, no, pero yo no sabía, o sea, no, nuestra forma de estar relacionados en la iglesia era totalmente diferente. Yo estaba en una iglesia en la otra ciudad donde estaba viviendo y yo tenía mi vida resuelta, ¿no? Yo estaba ya independiente, había, tenía trabajos muy buenos, estaba ganando muy bien, y aún así yo seguía como en la espera de Pablín, pero yo estaba haciendo mi vida, como muy aparte. Cuando iniciamos el noviazgo, que fue en el 2020, fue justo en pandemia. Sí. Entonces, este, pues yo muy feliz seguía con mi vida ya, pero de repente me despidieron de mis trabajos porque era recorte personal, todo, y yo ya no podía solventarme económicamente, entonces la solución como rápida era regresar a Pátzcuaro, pero Dios decía, no, después voy a regresar, ¿no? Ajá. Pero Dios me trató, o sea, Dios me, cuando yo regresé aquí a la iglesia y que volvió a ser como mi iglesia, mi casa, yo como que dije, no, este, tengo que dar las gracias en la iglesia donde estaba y aún así fue como mi pelea con Dios. Ajá. Todavía no pensábamos en casarnos, pero, es raro, siempre queríamos casarnos, siempre hemos querido casarnos, pero nunca piensas, y es un error, nunca piensas en eso, o sea, en a dónde Dios los quiere llamar, a veces las emociones pasa, pasa eso y sobrepasa el llamado que Dios tiene, entonces yo realmente nunca lo pensé hasta que yo veía que a mi Dios me estaba empezando a tratar mi corazón. Y yo no quería estar en la iglesia, yo no quería servir de, él casi, pues sí sirve, no sé, tiempo completo, puede ser, en todo. Ajá, yo no, yo quería ser de las de domingo que sí servían, pero no tanto. Ajá, Y te vas a casar con los hijos. La que dan los ojos. Exacto, no se casen con los hijos. No, no, es todo un proceso, es algo que yo siempre lo menciono. Ajá. Estar con una familia pastoral tenía mucho compromiso, tiene mucho compromiso, no por el ser humano como tal, sino el propósito que Dios puso en su familia. Yo peleaba mucho con Dios porque yo decía, yo no quiero estar ahí, pero de repente esos papás a mí le dan como, oye, se me ayúdanos en esto. Ellos veían los talentos que a veces yo no veía honestamente, entonces era, oye, ayúdanos acá, tú muchas veces oye esto, y yo decía, Dios, ¿a dónde me quieres llamar? Y me acuerdo mucho que estaba pasando una temporada en mi área familiar, pero a mí Dios me habló justo ahí de Pablo. Y yo me gustaba mucho cuando lo acompañaba porque él me llevaba a todos lados, entonces yo de verdad lo gozaba. Y como que Dios trató mucho a mi carácter porque venía de ser tan independiente en tan solo pensar, va a sonar súper egoísta, pero sí, como en yo, en mis cosas y ahora era como pensar en la iglesia, él tiene, ajá, en otros, en él, en todo eso, entonces para mí fue un choque pero lo estaba disfrutando, pero yo estaba chocando con mis pensamientos, no lo disfrutes porque no, no, pero hasta que Dios me dijo, eso es lo que quiero y Pablín va a ser la cabeza, él va a saber a dónde ir porque realmente yo no sabía a dónde ir. y descansé mucho en eso y ya hasta que se lo tuve que confesar porque él siempre decía, no, nos vamos a venir a Panscord y yo, no, tú a Morelia, pero Dios sabía y por eso regreso a la intimidad con Dios como individuos, sí, porque si él me lo hubiera dicho así, él ahí se va y yo no hubiera cedido hasta que yo supe que era de parte de Dios. Sí, eso es más o menos como lo que comentábamos en otro podcast acerca de un poco de nuestros llamados y así, que sí, eso que dices de tener nuestra intimidad con Dios y al final descansar en que si Dios te mueve a otro lugar, como decíamos, si Dios nos moviera a algún lugar donde sea, siempre que sea porque Dios no lo dijo y no porque, ah, pues porque yo sigo pues a nada más las emociones o simplemente como para estar juntos y así, sino que Dios guía todo y también algo interesante es que cuando Dios te quiere mover a otro lado pues va a hacer todo y Dios te mueve, te incomoda y así, entonces, y va poniendo todo y te va hablando y así, entonces, bueno, pues ya nada más para terminar, algo así como un consejo como puntual, así, algo que hayan aprendido que le puedan decir a los que nos están escuchando que está en en el proceso de que no sabe qué hizo las cosas mal, y así, que no sabe qué hacer, o sea. Sí, porque a lo mejor no únicamente sobre la relación, sino que hay cosas que a los jóvenes o la gente grande que nos está viendo que dice, ay, estoy en una decisión difícil de hacer, pero ustedes que nos dirían como un consejo. Bueno, yo tengo uno. Pues sería más que nada eso, bueno, en cuanto a relaciones, el consejo que yo les podría dar primero es que, pues, busquen ser una persona completa, ¿no?, en ese sentido, o sea, completa en Dios, hablando en el sentido en el que, no se trata de que no te quieras casar, no se trata de que no quieras estar con alguien, pero que entiendas que el hecho de que quien tú eres y como tú estás, eres completo, porque eso, en la actualidad, es algo muy común decir, estás a la mitad, ¿no?, y tienes que buscar la otra mitad, pero en las matemáticas de Dios no funciona así, o sea, una mitad y otra mitad dan un cuarto, no da uno completo, porque te restas, porque, bueno, ya cuando encuentras las fallas en cada uno, pues lo que pasa es que sucede eso, pero cuando tú estás completo y estás con una persona que está en su proceso de ser completa con Dios, etc., entonces es donde realmente se suman. Sí, se suman, exacto. Yo creo que como en general es que tus errores no van a definir tu futuro. Cuando tú estás con Dios y existe arrepentimiento automático, existe gracia, aunque tú ni estés pensando en la palabra gracia, existe gracia, entonces lo que hiciste antes no va a definir el futuro que Dios tiene para ti, porque Dios ya escribió un futuro en tu relación con tu futuro matrimonio, no por eso tampoco uno se va a confiar de que va a andar ahí picándole con mil personas, es por eso comprometerte con Dios y tener tu relación con Dios, porque tu relación con Dios te lleva a la arrepentimiento, el arrepentimiento, el arrepentimiento a gracia y eso va a sonar bien así, pero un futuro muy bueno porque Dios escribe un futuro. Sí, exacto. Amén. Amén. Qué genial, pues de verdad que yo aprendí demasiado en esta plática, ojalá que podamos tener otros momentos donde nos hablen y ya luego... Que nos comenten si quieren más pláticas. Pongan ahí en los comentarios algunas preguntas, sí, algunas preguntas que tal vez ahí la gente tenga, quisiera aprender de ustedes y pues sí, nos vemos en el siguiente podcast aquí conectados. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Listo. Sí está bien, así termina. Pongan como... Sigue grabando y el bigote se hizo un ruidazo. Bien harto. Y me se escucha... Y yo estaba puesta de sacarlo. Estaba roncando, pobrecito. El agua, Santorini. Sí, no manches. Ahora después. Listo. Gracias, chicos. Gracias. Increíble momento. Listo. Gracias.